¿Cómo está el licenciado? Cuando llegan allá a hacer sus brazos ahí con pintura. Para mí sí, yo creo que para muchos, ¿verdad? Para la mayoría, que lo traen en su casa. Así es como comienza la historia del E-CRAF. La verdadera esencia plasmada en una firmestad. En cada espacio de esta gran ciudad. No podrás observar nuestro arte prohibido. Así es como comienza la historia del E-CRAF. La verdadera esencia plasmada en una firmestad. En cada espacio de esta gran ciudad. Tú podrás observar nuestro arte prohibido. Cuando agarramos la lata nos desquiciamos. El marker dos puntas y pa' mancharnos un marrano. Esto era así y el 90 fue testigo. Hablar de graf era pasión por los estilos. Todas las bardas, pizarrones, público. Por ahí de la noche o en las mañanas da lo mismo. Si no alcanzaba pa'l spray un color fiel. El chiste era hacerla pero ya fuera de un papel. Trato especial a las ventanas de las rutas. En chinga con presas y que no quede ni una viva. Asiento estando y si bajamos con la lata. Mejor pa' nosotros aunque lo hiciéramos en barda. Era pintar por adicción por donde fuera. Eran bastantes y apenas nacía una escuela. Eran los años dorados del pinche graf. En donde todo guanato será una clica. Así es como comienza la historia del graf. La verdadera esencia plasmada en una firmestad. En cada espacio de esta gran ciudad. Tú podrás observar nuestro arte prohibido. Así es como comienza la historia del graf. La verdadera esencia plasmada en una firmestad. En cada espacio de esta gran ciudad. Tú podrás observar nuestro arte prohibido. Silencio por los que ya no están aquí. Por los que siguen en esto y es muy difícil. Por el sonido que provoca una válvula. La adrenalina, la pintura y una barda. Mi pinche arte. Fletarme unos timones. Me like a lo ilegal lo que es prohibido en ocasiones. Era vivir para pensar en aerosoles. Eran bocetos, colores y marcadores. Si esto volviera decoramos cada espacio. De estilo no para sin paramuestra ni decirlo. En avenida, en los taxis, en panorámicos. En los camiones, letreros y en edificios. Debes en ver los polis y sus rutinas. Conozco sus gustos y lo que quieren es propina. Podrán decir que con el graf nunca acabaron. Aquí de menos en guana se la pelaron. Así es como comienza la historia del graf. La verdadera esencia plasmada en una firmestad. En cada espacio de esta gran ciudad. Tú podrás observar nuestro arte prohibido. Así es como comienza la historia del graf. La verdadera esencia plasmada en una firmestad. En cada espacio de esta gran ciudad. Tú podrás observar nuestro arte prohibido. Para la pol. Tele más graf, tele más graf. Dele más graf, tele más graf. La UGL. Dele más graf, tele más graf. NCA. Dele más graf, tele más graf. LCO. Dele más graf, tele más graf. La 3DK. Dele más graf, tele más graf. Pinchis Scatic. Dele más graf, tele más graf. Y los pitutos cabrones de Wendy Taz. ¡Suscríbete al canal! Lo preparaste bien, te diste el tiempo de planearlo Pensaste los colores y saliste de tu barrio Cuatro de la mañana cuando la ciudad descansa Algún borracho en coche busca llegar a su casa El nerviosismo que sentías ahora es adrenalina Cuando agitas el spray, sabes que es tu vida Darle color a las calles por medio de un aerosol Estimular el arte a una ciudad y darle tu visión Cuando pintas ilegal la madrugada es tu aliada El paso a paso hace sonar en tu mochila latas Pero sueñas con esa pared y nada te detiene Como aquella noche cuando por fin pintaste trenes Cruzas los dedos porque pronto cruzas la avenida Y sabes que rondando puede andar la policía Todo ha salido bien pero circuló un auto lento Solamente es un taxi en busca de pasajeros Tienes sumo cuidado al brincar el alambrado Son varias sudaderas que alambres han cobrado El boceto lo tienes en la mente o en el papel Los nervios se han pasado y tu creatividad al 100 Así que el shhh es música en tus oídos Es todo lo que necesitas, te mantiene vivo Los ojos se cambiaron, las latas y los pinceles Ahora son fact-ups para diseñar paredes Es otra noche como tantas, das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión Es otra noche como tantas, das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión Es otra noche como tantas, das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Es crear, pensar, soñar, manifestar Es el amor entre la lata y tú, es pintar Es esa vieja historia de amor que te acompaña Es un poema hecho color Cada mañana es biografía de un escritor Que sigue firme, es la forma de realizar el más perfecto crimen Y es que con el graffiti puedes congelar el tiempo Puedes darle rostro a un texto, darle vida a un pensamiento Puedes sobre todo promover la reflexión Ser creador de todo un mundo más allá de la ficción Puedes a cada calle dibujarle una sonrisa Mostrar que para el arte esto es una alternativa Puedes hacer protesta o de técnica una muestra Tú pones el spray y yo una canción como esta alto Saca tu lata mientras yo saco el micro Dos estilos, una misión, progreso, me explico Es que no habrá fronteras que nos paren con sus muros Yo alzaré la voz y tú lo pintas, seguro Es otra noche como tantas, das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión Es otra noche como tantas, das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión Es otra noche como tantas, das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Es crear, pensar, soñar, manifestar Es el amor entre la lata y tú Es pintar La sociedad solo ve ilegalidad y rayones A mí me encanta el wild style pintado en los vagones Traspasó las fronteras del lugar donde nació Por toda la urbe, por todo el globo se expandió En cada ciudad construye una historieta de vida Es un monstruo real tan grande como Godzilla Dime quién es un criminal el que las calles pintaba O el que residuos tóxicos en los mares dejaba Prefiero ver una ciudad con arte en las esquinas Y no los nombres de la demagogia de la política Porque ellos no saben de toda la lucha que hacemos en las calles